Ah, tinga vana Darío Álvarez Si no te puedo llamar, no me cambies el flow Que esa carita linda te queda Yo quiero enamorarme aunque no pueda Dicen que todo en exceso hace mucho daño Pero quererte así no hay problema Me quiero complicar con tus dilemas Y es que me gusta tu fondache Me cuaren esa venta tuya Mami, tú eres la más dura Me gusta vacilar esa boquita chula ¡Vamos! Me gusta tu fondache Me cuaren esa venta duya Mami, tú eres la más dura Me cuaren esa venta duya Y vale, 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 vale Me gusta tu fondache Me cuaren esa venta chula Mami, tú eres la más dura Me cuaren esa venta duya ¡Qué dura! ¡Dale, que viene la venta! ¡Bonitos todos! Un beso tuyo, no cambies el peso del embullo Cada cual con lo que es suyo, no intentes más No quiero ilusionarte, lo siento, no tengo nada que darte Pero no me gusta nada que te la manza conmigo La noche entera hay un tequila de testigo Lo siento mami, pero yo no soy tu amigo Estás conmigo en tu destino Y es que me gusta tu fogache Como mejor esa vuelta es tuya Mami, tú eres la más dura Me gusta vacilar esa boquita chula Me gusta tu fogache Me gusta Me parece a venta tuya Mami, tú eres la más dura Me gusta vacilar esa boquita chula Me gusta tu fogache Me parece a venta tuya Mami, tú eres la más dura Me gusta vacilar esa boquita chula Es que tú estás madura Lo siento conmigo pero yo me hago la dura Pa' que se ponga buena y sube la temperatura Quiero mucha novia pero no eres la figura Papi, me echa pa' ya con tu locura Dale, dale Me gusta tu fogache Cuando me parece a venta tuya Poquito a poquito Si tú te entregas yo me entrego Hoy nos damos cariñitos Me gusta tu fogache Cuando me parece a venta tuya Yeah, tú tienes fogache En las caritas se te ve loco Bonito todo ¿Qué es lo que hay? Ahí está Ven, Morena que me tienes loco Y esa carita me bronca Si el corazón entonces cámbialo por otro Pa' que no sufra por esta boca Mami, tú me vuelve loco Ay, yo no sé qué me bronca Esa carita me choca Que tú vas a descartar contigo Dice Y darte un besito en la boca Que loca Me vuelve loco Ay, yo no sé qué me bronca Te quita la ropa Que tú vas a descartar contigo Y darte un besito en la boca Y darte un besito en la boca Ay, yo no sé qué me bronca Ay, yo no sé qué me bronca Ay, mami ¿Qué te pasa? Esa carita me chaina contigo Y darte un besito en la boca Mami, dime qué tú quieres Que yo te voy a dar lo que te toca Esa carita me chaina contigo Y darte un besito en la boca Señor, que linda tú te ves Dice Esa carita me chaina contigo Y ahora Esa carita me chaina contigo Cerradera, cerradera, que la pieza no es cualquiera A ver, que bien se te ve, me gusta el recuerdo No pasa nada, invita a tus amigas si te gustan Que yo ando con un fondo que está pa' play A ver, que bien se te ve, me gusta tu foto Y preparado con la mano, y con la mano perdido como tú dices A ver, que bien se te ve, me gusta tu foto Marifiesta y guasadera, a pa' ver A ver, que bien se te ve, me gusta tu foto A ver, que bien se te ve, me gusta tu foto